La Plaza del Vino, que se celebró durante el fin de semana con la participación de 11 bodegas de la comarca, sirve de reclamo para probar los caldos de la Mancha. La inauguración de este espacio corría a cargo del presidente de las Cortes Regionales, Vicente Tirado, quien agradeció también su nombramiento posterior como vinatero de honor de Mancha Vino, y recordó que esta feria es un fiel reflejo del espíritu de nuestra región, cuya seña de identidad es el vino que es referente nacional e internacional. Estamos ante una cosecha extraordinaria, con una calidad excepcional, la del 2013, vamos a tener unos caldos magníficos y realmente van a estar a la altura de lo que son los vinos de Castilla-La Mancha. Lo digo de manera clara, como siempre suelo hablar, los vinos de Castilla-La Mancha son los mejores vinos del mundo, y no lo digo yo, se está reconociendo en todos los rincones de todos y cada uno de los continentes. Igualmente, Tirado recordó que tanto el gobierno regional como el nacional están trabajando para seguir fomentando y dando a conocer los vinos de La Mancha. Por eso la presidenta Cospedal ha hecho una apuesta decidida por el vino, para que realmente el vino de Castilla-La Mancha esté en todas las mesas del mundo. Por eso vamos a seguir trabajando, promocionándolo y sobre todo elaborando día a día los mejores caldos. A la inauguración de esta plaza del vino que ponía el broche de oro a lo que ha sido Mancha Vino, acudían, entre otras autoridades, el presidente de la denominación de origen La Mancha, Gregorio Martín Zarco, el delegado del gobierno en la región, Jesús Labrador, o el teniente coronel de la base aérea de los Llano, José Antonio Valsalobre, en representación del Ejército del Aire, que como saben, comparte patronazgo con la localidad de Socuellamos, donde veneran a la Virgen de Loreto.